Cuando digo soy PSUV digo inmediatamente que soy Pueblo valiente, aguerrido y estoy conscientemente Repartiendo el amor donde voy Cuando digo soy PSUV digo inmediatamente que soy Soy Hugo Chávez y todo el mundo lo sabe Que lucharé por lo que soy Yo no me freno siempre voy pa'lante Yo no me freno siempre voy pa'lante